Ay, coño, ponte la treza pa' jalarte por los moños Y te lo juro que lo noto en tu mirada Que tú eres mi papá, yo soy tu demonio, soy tu demonio Ay, coño, matita, tita Está rosadito como rosita, tita Mami, qué rico fue cuando lo vi Él sabe más arriba de mí La toqué y estaba mojada Por después lo la cogí y yo se la metí Y le dije, grita, si te voy no fue a ida Cuando tú te citas como tú exageras Y nada más te metí la puntica, mami, tú gritas Si te voy no fue a ida Cuando tú te citas como tú exageras Con la puntica, con la puntica, tita Ay, tititita, ay, qué rica Tititita, tomatita Tititita, rosadita Y si te gusta, entonces herida Tititita, ay, ay, tititita Qué rico vi Tititita, rosadita Y si te gusta, entonces herida Grita, si te voy no fue a ida Cuando tú te citas como tú exageras Y nada más te metí la puntica, mami, tú gritas Si te voy no fue a ida Cuando tú te citas como tú exageras Con la puntica, con la puntica, tita Mami, vente, ven Vente, ven Por tu línea va a pasar mi tren Vente, ven, ahí piezas 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 Pieza 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 Y si todo con la cara, ese y pomo, vente Y si tú me amarras la pieza Na' guaje, que te noto tiesa Darri a mi, que tú besas Me bajas con la cara, esa, esa, esa Si te voy no fue a ida Cuando tú te citas como tú exageras Y nada más te metí la puntica, mami, tú gritas Si todo es la fagadita Cuando tú te cita como tú exagera Con la puntica, con la puntica Ay, Richard, Transipolo, Leona, Lerugue, Babote, Babote, Babote Ay, dice, Ronald Lelausa, Taca, 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 Taca Ay, Planet Revolta Ay, Ferrantes Ernesto Ravlito Tritititito, Tritititito, Tritititito